Saludos cordiales señoras y señores, tras las sombrías décadas de los años 40 y 50, hubo en España una nueva generación de jóvenes que no había vivido los traumas de la guerra civil y que reclamaba una mayor libertad. Se le bautizó como la Generación Yeyé, pero todas las modas acaban y los yeyé empezó a declinar en 1967. Lo malo es que hubo personas que no se enteraron y que siguieron siendo yeyés toda la vida. Hoy, en el Puente de la Luz, les contaremos la historia del último yeyé. Se llamaba Ruperto Viñas, nació en Villanueva del Duque, emigró a Alemania y, aunque no estuvo allí lo suficiente como para desmantelarla, lo intentó. Su sobrino, junto al dibujante José Lázaro, le rinde homenaje en esta novela gráfica que les presentamos. Saludamos ya a Fernando González Viñas. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, antes de conocer quién era este primer emigrante yeyé, del que se tiene constancia, hay que decir que esta novela gráfica rinde homenaje a todas esas personas que, en los años 70, abandonaron sus casas para irse a trabajar a Alemania, entre ellas tu propia familia. Tú creo que tenías cinco años allí en Villanueva del Duque, cuando tus padres deciden hacer la maleta y largarse de allí. ¿Cómo viviste ese viaje a Alemania y cómo fueron esos primeros años? Bueno, el viaje, mi padre se marchó primero y mi hermano y yo, pues mi madre arrastró de nosotros seis meses después o una cosa así y la verdad que fue un viaje muy largo porque, claro, decía yo no era el Duque, que había primero que coger un autobús hasta Córdoba, de aquí a Madrid no sé si fuimos un autobús o en tren, pero luego recuerdo aquel viaje en tren hasta Alemania como una cosa de transiberiano prácticamente, durmiendo en el tren, porque, claro, no eran los aves, eran los expresos de medianoche y aquello lo recuerdo con un viaje larguísimo, llegar a Alemania y ver a mis tíos esperándome, mi padre, en la estación y yo saltar por la ventana. Es decir, ya la ilegalidad es una cosa que siempre he buscado, entonces saltar por la ventana y recogerme allí a alguno de mis tíos, eso todavía lo tengo muy presente. Y luego aquellos primeros años, pues bueno, yo llegué a una edad en la que con cinco años llegaba al colegio, con lo cual, pues digamos que los inmigrantes, que había mucho en el pueblo, tanto españoles como griegos como yugoslavos, pues nos integramos inmediatamente con el resto de los niños de allí, o sea, no hubo problema de ningún tipo ni en el colegio, que bueno, tuve la suerte de que, claro, con seis años pues te ponen, empiezas con el primer curso, con lo cual hay dibujitos y las palabras alemanas te las vas aprendiendo mejor, pero inmediatamente un niño es capaz de absorber cualquier cosa y cualquier idioma y aquello pues lo recuerdo como si hubiera estado en España, es decir, no hubo un choque realmente, había choque con la comida cuando no tenía que comer en casa, pero poco más, poco más, incluso jugaba al fútbol allí en el equipo del pueblo y había, estábamos un par de españoles al resto eran alemanas y luego muchas veces me iba yo a jugar a casa de los niños alemanes, a alguna cosa, es decir, no había ningún... Entonces lo recuerdo, pues sí, bueno, estaba trasplantado a otro país, pero en el fondo con todo distinto, pero todo igual en muchos aspectos, ¿no? ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de Alemania en ese tiempo que pasaste? Bueno, hay muchas cosas que llaman la atención de Alemania, evidentemente. Alemania, ahora parece que está más cerca, pero Alemania siempre ha estado muy lejos en todos los aspectos. Todos los españoles los llamamos allí, la familia, los cabezas cuadradas, es decir, los alemanes eran los cabezas cuadradas porque todo era cuadriculado y todo era así y aquella improvisación española, irte de fiesta hasta las tantas de la mañana, siendo o no yeyé, y levantarte a las seis de la mañana para ir al trabajo o al colegio, porque entrábamos al colegio a las siete y media de la mañana, pues eso era consistencia en el español, es decir, las dos cosas participaban, de la cosa española de estar hasta las tantas y luego de la alemana del rigor y de la seriedad que los inmigrantes que estábamos allí, bueno, hablo un poco más por los mayores, pues cumplían, es decir, llegaban a su hora a trabajar, no tirábamos un papel al suelo ni mayores ni niños. Sí, eso, ¿qué sucedió? ¿Un día se te ocurrió tirarlo? Un día se me ocurrió tirar un papel, lo recuerdo, y me he hecho una abuela alemana una bronca que fue la última vez que yo he tirado un papel al suelo en Alemania, en España y en Japón, es decir, no se me ocurrirá la vida que cuando tengo un chicle o algo, bueno, cualquier cosa, la meto en el bolsillo hasta que encuentro una papelera, para que yo se quedo marcado, entonces los españoles que vivimos allí nos hicimos muy alemanes en algunos aspectos, pero luego mantuvimos la cosa española. En la novela gráfica dices que los niños alemanes y los niños españoles, bueno, pues que les robabais las bolas para jugar, que queréis más pillos. Y bueno, no se puede decir robar, pero nosotros cuando llegamos allí, ellos no sabían jugar a las canicas, los bolindres, que los llamábamos nosotros, y no sabían jugar a las canicas, claro, había canicas en Alemania, entonces nosotros las comprábamos y les enseñamos a jugar a las canicas, pero claro, eran unos inocentes, al lado de la picarisca española, de la tradición del lazarillo de Tormes, pues un alemán, o el pobre, es, entre comillas, un bobo, porque claro, no tiene esa maldad que llevamos nosotros dentro, luego la emplea o no, pero a veces, aunque no la emplee, estás ahí y sabes cómo llevarte un poco. Entonces ganábamos las canicas en Buenalí, pero claro, jugábamos a unos juegos que nosotros les enseñábamos hasta donde creíamos que deberían de saber, no más. Luego son ellos los que no están dando lecciones, como la señora Merkel puede decir, ¿no? ¿Y cómo trataban los alemanes a los españoles? ¿Son igual que ahora o han variado? La verdad es que eso es un tema complicado, porque bueno, yo, desde la parte del niño, como niño nunca te veía, de alguna manera, no sé, maltratado, entre comillas, por los alemanes, o que te despreciaran por ser extranjero. Yo creo que el choque lo tienen ahora mucho más con la erupción de los turcos, porque es otra religión, son quizás una sociedad más cerrada, sobre sí mismo, la inmigración turca, y en aquella época inmigración turca prácticamente no había. Yo recuerdo, pues eso, griegos, españoles, portugueses, yugoslavos, italianos, muchos italianos también. Entonces, de algún modo estábamos más cercanos que lo que ahora ha llegado allí, ¿no? Entonces, bueno, sí, había una separación, evidentemente, porque allí había un centro español en cada pueblo, que era el bar donde nos íbamos los españoles, y donde se armaban unas fiestas tremendas, pero ¿qué hacían los alemanes? Pues se iban allí, porque allí se podía beber cuba libre, que ellos no tenían en sus bares. Entonces, claro, la fiesta la ponían, lo aportaban los españoles. Eran los que realmente daban la fiesta, entonces era al revés, eran los alemanes los que muchas veces se pegaban a los españoles para disfrutar del sol, por así decirlo, ¿no? Cuando no podían venir aquí de vacaciones. Bueno, dice que le llamaba mucho la atención que los españoles pudieran estar de juerga hasta las tantas de la madrugada, y luego estar en el puesto de trabajo a la misma hora que todos. Eran muy cumplidores, es decir, de hecho, el trabajador español era muy valorado por los alemanes, siempre ha sido muy valorado, porque tenía toda esa cosa que ahora nos achacan que no tenemos los españoles, seriedad, productividad, pues todo ese tipo de cosas adaptado, evidentemente, a las normas alemanas, pero el español, si tenía que entrar a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana habitualmente estaba, a menos que hubiera algún golfo con mi tío Ruperto, que bueno, él era un yeyé, eso se lo puede permitir, pero normalmente esa tradición alemana, de ser exacto, el español emigrante allí la cumplía y era muy valorado por eso. Fernando, ¿qué virtudes y qué defectos ves en Alemania que está tan de moda y se habla tanto de ella? ¿Vosotros que la conocéis, que la conocéis mejor? Sí, yo sigo trabajando con alemanes, porque los llevo aquí a veces a visitar Andalucía, de turismo, a visitar España, y creo que su principal defecto es creer que otra cultura, siguen creyéndolo, no es una cultura diferente, sino que es una cultura inferior, en el sentido de que todavía no han llegado al nivel que ellos han llegado en cuestiones culturales o de trabajo. No se dan cuenta de que muchas veces, incluso en el trabajo, hay otras maneras de hacer las cosas, que serán, a lo mejor, se quedarán algunos flecos, pero que también son maneras de hacerlo, y se puede llegar a resultados los mismos o mejores. Y muchas veces te encuentras con los turistas, te hablo de hoy en día, de aquella época, con turistas alemanes que tú notas que el choque no lo tienen con otra cultura, sino que lo tienen pensando que esta cultura todavía no ha llegado a su nivel. Eso le ocurre muchas veces, o al menos en lo que yo veo, no en todo, no voy a generalizar, pero sí es uno de los principales defectos que sigo viendo yo en los alemanes. Por eso esa cosa, quizá, alemana, de imponer al resto de Europa sus normas, porque creen que sus normas no es que sean las correctas, es que son las únicas pálidas, y las del resto es que todavía no han llegado a su nivel. Sí, por eso le llamaban los cabezas cuadradas allí. Los cabezas cuadradas es un nombre muy bien puesto, y que a lo mejor utilizaban menos los niños y más las madres. Más las madres, las cabezas cuadradas. ¿Les gustaba tanto trabajar? ¿O les gusta todavía tanto trabajar? Sí, ellos, su vida es el trabajo, y cuando están trabajando no existe otra cosa. Aquí nos lo planteamos de otra manera, y si puedes escaparte a tomar un café, te escapa a tomar un café, entre otras cosas te sirve para salir de donde estás y luego volver con más fuerza. Ellos son muy exactos y están desde que entran hasta que por la noche, y luego el fin de semana sí, a disfrutar, pero durante la semana es como una obsesión por el trabajo que yo creo que siguen teniendo. Y de pronto en Alemania llega Ruperto Viñas, que ya venía Yeyé, de Villanueva del Duque. Llegaba con las uñas pintadas. De negro, además. De Villanueva del Duque, con las uñas pintadas de negro a Alemania. ¿Cómo entró los Yeyé, los pedroches, y cómo pudo calar tanto en tu tío? Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerse, pero era normal que en aquellos años cualquier grupo, como los íberos, como los bravos, es decir, los grupos que estaban en el candelero de los Yeyé, pues giraran, y no solo por grandes ciudades, sino que también iban a los pueblos. Hombre, a las ferias de los pueblos chiquitos, pues no iban, pero sí había actuaciones de ese tipo de grupo, entonces, pues llegaba, a través de la televisión, llegaba poco, llegaba, la verdad es que llegaba poco, porque, bueno, quien nos seguía representando en Eurovisión, sí, quizás Salomé se acercaba, o Marisol, pero, bueno, nos representó, a principios de los 70 todavía Rafael, que no ganó, con aquella maravillosa canción de, 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 hoy puede ser tu gran noche, ¿no? Hoy puede ser mi gran noche, pero los Yeyé no llegaba a través de la televisión, llegaba a través de esas giras de grupos por los pueblos, y, claro, los más espabilados, los más jóvenes, como el tío Ruperto, que llegó a Alemania, en realidad, pues, con 17 años, o sea, y hasta los 18 no podías, a menos que fuera con tus padres y demás, pero, bueno, él, como era un Yeyé y podía hacer esas cosas, pues, le llegaba esa influencia española, no le hacía falta la de fuera, es decir, que había un movimiento Yeyé importante y de grupos importantes, que, como los, los brincos, ¿no?, que fueron número uno en, en Inglaterra con el Black is Black, es decir, que aquí no se podía, no había por qué envidiar a, evidentemente, no había los Beatles, no existían los Beatles, pero sí había grupos, llamémosle independientes, en ese aspecto, que estaban en las casas discográficas, que aportaban mucho más de lo que salen muchos grupos, y en televisión, todo el día, dando la coña. Y cuando Ruperto llegó allí, con una guitarra que se había encontrado en el tren. Sí, se había encontrado en el tren y la cogió para que no se perdiera. Y sus uñas negras pintadas, ya era raro en Villanueva del Duque. Ya era raro, ya era raro, mi tío Ruperto siempre fue raro en Villanueva del Duque, en Alemania, y luego cuando volvió aquí, que se dedicó a, en Córdoba capital, a ser cabrero, iba con las cabras por la calle y tenía un caballo, y lo veías encima del caballo, pues, aparcado en el caballo delante de una taberna, viéndose unos medios de vino, personajes toda la vida. Pero, evidentemente, cuando llegó allí, pues, era el más raro de los españoles. Pero, claro, precisamente, yo lo pongo en la novela como el único al que las alemanucas, como él la llama, lo miran, las alemanucas jóvenes, ¿por qué? Pues porque, en realidad, no es ese emigrante español, vestido como los españoles, con el bigote de los españoles, sino que es un tío con unos pelos largos, un poco peluso, como se llaman en la época, un yeyé, pues, el que tenía el pelo largo se le llama un yeyé. Entonces, eso, de alguna manera, cuando se veía allí a Ruperto Viñas, pues, no era el inmigrante español, sino que era Ruperto Viñas. Sí. Sí, tenía una cierta personalidad y, bueno. Hay que decir que la chaqueta que lleva es un homenaje a tu tío, esa se la compró en Alemania. Esta chaqueta se la compró en Alemania, aquí está la etiqueta, todavía en alemán, tiene más de 40 años y me la he puesto hoy como homenaje a mi tío y alguna que otra noche, cuando veo que la noche va a ser un poco yeyé, la verdad es que la saco y triunfa, mucho. Sí, coentas aquí en el cómic que tu tío no le pegó nunca un palo al agua. Sí, lo que se dice un palo al agua en alemán no se lo pegó. No se lo pegó, pero bueno, se tiene que levantar temprano, tiene que ir a la fábrica, eso tuvo que ser traumático para un yeyé. Sí, para un yeyé eso es traumático, eso lo sabemos todos los que intentamos continuar con el espíritu de yeyé. Las siete de la mañana por la noche existen, pero por la mañana no son agradables, eso lo sabe todo el mundo, aunque sea funcionario, que no se acostumbra uno a levantarse a las seis de la mañana para entrar a las siete. Entonces, ese es el principal choque de cualquier español cuando llegaba a Alemania, que bueno, por ejemplo, los que procedíamos de Villanueva del Duque, pues allí no había fábrica, con lo cual el que era carpintero como mi padre, pues a las siete de la mañana no abría la carpintería. Claro, mi padre fue peor, porque antes de ser carpintero era panadero, es decir, que a las tres de la mañana ya estaba levantado haciendo pan y a las siete de la mañana cogía una bicicleta y llevaba al pueblo de al lado los panes que habían hecho, es decir, había cosas peores, había gente que en la agricultura se levantaba temprano, pero el que tenía, por ejemplo, una tiendecilla, pues no se levantaba tan temprano. Entonces, llegas allí y la vida es de otra manera, la fábrica, en la fábrica no puede faltar y eso causa un choque tremendo. En fin, y sobre todo además esos cambios, porque la mayoría de los emigrantes venían de un pueblo. Entonces, también es el cambio de pueblo a, que allí era ciudad, que en el caso donde fuimos nosotros, que era Govendorf, no era una gran ciudad, pero el sistema era de ciudad, la fábrica impone ciudad, la industrialización te trae ciudad. Personas como Ruperto, ¿crees que solamente puede haber en España o las hay en todas partes? Bueno, yo creo que se puede encontrar en todos sitios, gente que intente de alguna manera, bueno, como mi tío falleció el otro día, hablando sobre el tema, dije, digo, bueno, mi tío ha pasado a peor vida, porque a mejor no ha podido pasar, o sea, a mejor de la que tuvo no ha podido pasar. Entonces, yo creo que se pueden encontrar en otros países. Es cierto que este país es gran exportador de este tipo de yeye, es decir, sabemos de algún modo, mientras que estás trabajando, es decir, mientras que tu vida te impone una serie de cuestiones, como es el trabajo y como son unas reglas sociales que tienes que cumplir, pero aún así sabemos salirnos durante el trabajo, durante las reglas sociales y de alguna manera disfrutar de la vida y olvidarte mientras estás disfrutando que dentro de tres horas te tienes que levantar para pegar martillazos en una fábrica o para lo que tengas que hacer. Yo creo que eso se impone aquí mucho y se ve menos en otros países, o al menos en los otros países en los que yo he estado, que sí hay un sentido de la responsabilidad sobre uno mismo y sobre el colectivo de, no, mañana tengo que cumplir. Nosotros también cumplimos, pero por la noche que no nos lo digan, que no nos la quiten. Y en eso, el último yeye fue muy cumplido, en ese aspecto, ese tipo de reglas que a veces son difíciles de mantener, porque claro, tomarte tres o cuatro, pipir bien frappé y levantarte para trabajar, pues son dos cosas contraproducentes, como mínimo. Oye, aquellos que viven la vida como si fuera una película, ¿qué tributo crees que tienen que pagar, si es que tienen que pagar algún tributo? Bueno, yo no creo que tenga que pagar tributo, todo lo contrario, al final acaban aquí, acaban en las portadas de los libros, de las novelas gráficas o en las películas. Es decir, todo aquel que se plantea la vida como un simple ejercicio de cumplir una serie de normas, porque es lo que se ve socialmente adecuado, aunque hoy en día esto parece que ha cambiado mucho, pero sobre todo en esos años de la dictadura, pues claro, se hablaba de lo decente y ese tipo de cosas, aquellos no acaban, nadie va a recordarlo. Y de algún modo todo esto que se sale de las normas, y me refiero a las normas que no se me entienda mal, es decir, el que desfalca Hacienda para mí no es el yeyé, ese sí que no debería salirse de las normas y acabar en un trullo, sino todo aquel que es capaz de vivir la noche hasta por la mañana y decir, yo ahora me voy a trabajar, es decir, cumplir con lo colectivo, pero en lo individual ser absolutamente libre, ese es el que acaba recordado por los demás y decir, ah, que bien vivió, mi tío Ruperto que era un golfo y que nos daba unas tardes malísimas a los que éramos la familia, a los que estábamos delga, pero en el fondo tenías que reconocer y decías, este cabrón, entre comillas, que bien se lo ha pasado y los ratos tan buenos que hemos echado con él, a pesar de que los de la familia hemos echado también muchos muy malos. O sea que es la familia la que tiene que pagar más o menos. Y cuando llega la Navidad, esas cenas de Navidad con los yeyé son muy malas, porque llegas ya todo el pipermín frappé y allí al final la que salía un alboroto y un decí, vete a por ahí a seguir con el pipermín, la que está liando aquí y todas las peleas tremendas, o sea, que también al final te quedas con lo bueno y de este tipo de personas luego en los libros y en las películas aparece nada más que lo bueno, pero también han tenido esa parte que ha sufrido los de la familia que al final es el que le hace el homenaje porque lo escribe, porque dice, bueno, y ahora te voy, ¿y dónde deja lo malo? Bueno, vamos a dejárselo, vamos a perdonarlo, pobrecillo. Decía Oscar Wilde que hagas lo que hagas en esta vida, al final siempre te van a recordar por una anécdota, entonces tú, ¿con qué anécdota te quedarías de tu tío Ruperto? Uy, eso es muy difícil, pero yo te voy a contar que una que no fue en Alemania, sino que fue aquí en España cuando ya había vuelto y una de esas noches de pipermín frappé, que acabé con él en un bar en el barrio de las Margaritas, a las tantas de la madrugada, en aquella época los bares normales estaban abiertos a las tantas de la madrugada y te podías comer un flamenquín con patatas fritas en cualquier sitio, o por lo menos yo recuerdo ese tipo de cosas. Y estaba ya media amaneciendo y apareció por allí, no sé si te acuerdas, del líder del papillón psiquiátrico, el grupo de ese psiquiatra, Patucha, Juan Antonio, Juan Antonio Canta, tristemente desaparecido, que venía de tocar en Priego de Córdoba o algo con su banda, con Pabellón Psiquiátrico, Patucha, yo lo conocía y en esa época tenía medio bigote nada más, tenía por aquí un personaje singular como Poco, y entonces llegó allí y yo le presenté a mi tío Ruperto, el último día, otro personaje singular como Poco, y le dije, mira, Patucha, este es mi tío Ruperto que también tocaba en un grupo que eran los Mantas, un nombre muy bien puesto porque ya hablaba de la calidad musical del grupo, y mi tío Ruperto le dijo, dice, hombre, yo fui telonero de los Rolling Stones, la Fender que tengo me la arregló Mike Jack, una de sus grandes mentiras, pero que sería bueno que hubiese sido verdad, no un evero pero un buen trovato, ¿por qué? Bueno, no sé, en el libro de cuentas que aún no a los Rolling, pero sí que estuvo cerca de los Bonnie M, ¿no? Sí, 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 sí. Ya los conoció. Sí, es que los Bonnie M los produjo un productor alemán, era en realidad un producto alemán, Franz Farian, que luego fue productor, atención, de los Mode Antalkin, otro grupo alemán, estos dos, uno rubio, otro moneno, que cantaban así medio un falsete, y sobre todo su gran producto estrella después de los Bonnie M, los Mili Vanili. ¡Ay, Dios! Aquellos grandes farsantes que no cantaban, sino que han movido la boca como los teleñecos. Perfecto. Es decir, Franz Farian, que lo saco aquí en el libro, fue el productor de los Bonnie M, de los Mode Antalkin, y dos mili Vanili. Entonces lo he querido meter ahí y fue, bueno, meter a los Bonnie M también en una actuación con los Manta en Múnich, ¿no? ¿Qué podemos aprender de personas como Ruperto Viñas? Bueno, yo ahí te diría como dijo Ballinclán, hablando precisamente de la pintura de otro cordobés, de Julio Romero de Torres, que dice, las cosas no son como son, sino como se recuerdan. Entonces, cuando recordamos a este tipo de personas que han llevado este tipo de vida, te quedas con esos recuerdos que te hacen dar carcajadas de alguna que otra anécdota, reírte y acordarte solo de lo bueno y decir, pues, hay que intentar imitarlo en aquello de la vida que procura no perjudicar mucho a los demás, porque hay algunas cosas que sí, por lo menos que no perjudique tanto a tu familia en el día de la vida, porque luego te das cuenta que la vida es lo que es, no es más. Y a algunos les dura más y a otros les dura menos, pero en un momento dado ocurre cualquier cosa y ya te vas a arrepentir de no haberte puesto la chaqueta de tu tío Ruperto, aunque por la calle te digan cualquier cosa, si te ven, ¿no? Pero ese tipo de cosas, es decir, pues hoy me la pongo, lo aprendes de este tipo de personas que les ha dado igual absolutamente todo lo que dijeran de ellos y han vivido la vida como que ellos creían que había que vivirse, ¿no? Hay una definición muy bonita en el libro de lo que es la vida, bueno, de lo que es el éxito, también de lo que es la felicidad, la pronuncia tu abuelo Doroteo y me gustaría que se la comentara a nuestros espectadores, ¿qué era la felicidad para el abuelo Doroteo? Sí, porque mi abuelo Doroteo, que en realidad era el abuelo por parte de padre y no por parte de madre, como el caso de mi tío, pero yo lo he puesto ahí como si fuera su abuelo, es decir, mi bisabuelo, digamos que lo he sacado el personaje de una parte de la familia y lo he llevado a otra, era de esos abuelos que los hijos se fueron a Alemania y le enviaban pues aquellas remesas de dinero que se enviaban a España y vivía un poco de ello, ¿no? Porque las pensiones en aquella época, bueno, y la felicidad para mi abuelo era precisamente lo que yo veía que era la felicidad en él, es decir, cuando llegabas al pueblo en vacaciones y tú veías a tu abuelo sentado bajo de una parra en el patio donde estaba el pozo leyendo novelas de Marcial La Fuente Estefanía, es decir, las novelas de Pistolero, que a él le gustaban mucho, sobre todo la de Estefanía, porque las de Zane Grey no le gustaban tanto porque Zane Grey se entretenía mucho con los paisajes y era más literario, de hecho Zane Grey, personaje interesante, y le gustaba eso, entonces para mi abuelo lo que era la felicidad, pues sentarse en una mecedora que tenía, coger un pai pai que se hacía de cartón, con un palo puesto, abanicarse y debajo de la parra la novela Marcial La Fuente Estefanía. Aquello era un contraste con aquellos que nos habíamos ido a Alemania, yo arrastrado como niño, pero por tus padres en busca de una mejor vida, y luego te damos cuenta que la vida estaba allí, estaba en el pueblo al lado del pozo, en Villanueva del Duque. Cuentas que tu tío Ruperto acabó como cabrero en el Parque Cruz Conde, ¿qué pasa, no le gustaba ir al campo con las cabras? Bueno, no, no estaba, es que las tabernas suelen estar, suelen estar como mucho al borde de la ciudad. Las cabras de ciudad también, ¿no? Las cabras de ciudad, allá en la taberna era un sitio donde le gustaba estar y compartir, y bueno, pues sí, tenía cabras, tenía cabras, fue una idea en realidad de mi tío, de su hermano, mi tío Fernando, que compró una parcela a varios kilómetros de Córdoba, y por donde pasaba el río, y decía que había que poner un negocio para llevar turistas alemanes en barquita desde el puente romano hasta la parcela de ellos, que allí llena de cabras. Al final acabaron llevando cabras, que era una cosa bastante parecida a los turistas alemanes, te lo digo yo, que he trabajado con ellos. Entonces, bueno, pues no se alejó tanto de... Estás condenado a la familia. Sí, no se alejaron tanto de lo que fue su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora te has convertido prácticamente en el cronista de tu familia. Aquí tienes otro libro en el que hablas de la muerte de tu abuelo. De la muerte y desaparición de mi abuelo. Un asesinato. Asesinato de mi abuelo, sí. ¿Cuando vas con tu familia te temen, te atoran? Bueno, estoy empezando a escribir solo de los muertos, porque es por lo que pueda pasar. Entonces confío en no tener que escribir de ninguno más. Sí. Pero bueno, sí, estoy metiendo también vivo y de alguna manera mi familia aporta tanto, que es que no me hace falta muchas veces inventarme absolutamente nada, a pesar de que las dos son novelas y tienen su dosis de... Esperando a Gagarín, cuentas... Es una investigación criminal prácticamente. Sí, bueno, fue la desaparición de mi abuelo Ruperto, o sea, nuevamente Ruperto, que estuvo 30 días desaparecido. Bueno, vamos a desvelarlo, porque la novela se desvela, pero había sido asesinado. Y un poco cuento esa angustia de la familia, de dónde está Ruperto, que acabó en un sitio muy oscuro, no voy a dar más detalles, y que a la vez desaparece al mismo tiempo que desaparece, que los rusos comienzan, los soviéticos comienzan la carrera espacial. Por eso ya me he esperado a Gagarín, porque desaparece cuando lanzan el Sputnik. Sí, aquí tienes... Y entonces se cuenta a la vez la carrera espacial soviética, es decir, el Sputnik, la perrita laica y el lanzamiento del primer hombre de espacio, que es Gagarín, y lo pongo en relación a la desaparición y luego aparición, aunque sea como apareció, de mi abuelo, hago una comparación con esas dos épocas. Habla de un asesinato, de una tragedia, pero en el fondo también está contado, creo yo, con mucha ironía y con mucho humor, porque de alguna manera la familia, por lo menos la parte mía de los niñas, el humor, aunque fuera a base de los huesos de algún muerto, estaba presente. Muchos escritores buscan la inspiración fuera y tú la tienes en tu propia casa. Sí, de momento la tengo en casa. Confío en que siga así. Bueno, Fernando, ahora tienes la posibilidad de elegir entre España, donde tienes tus raíces, y también en Japón, donde tienes a tu mujer, donde ha nacido tu hija. ¿Qué vas a hacer? Pues tengo allí una niña mixta en lobo, que se diría en el Valle de los Pedroches. Mixta en lobo con ojos rasgados, pero grandes. Y bueno, pues estoy como ha sido desde mi infancia a la vida. Es decir, me llevaron con cinco años a Alemania, volvíamos por vacaciones, iba, venía. Luego estuve un tiempo estable, cierto, en Córdoba, pero al final acabé trabajando en Mallorca con alemanes, echándome novias alemanas, con lo cual otra vez era ese ir y volver. Y no he tenido suficiente y me he ido a 12.000 kilómetros de distancia a Tokio. Entonces, bueno, pues desde allí os contaré la feria de Tokio de vez en cuando. Es decir, voy y vuelvo, voy y vuelvo, ahora volveré en junio. No sé qué será de mi futuro, lo mismo acabo en Alaska, quién sabe, porque al ritmo que llevo yo no me fío ya de mí mismo, soy un yeyé. Y cuando sales por la noche no sabes dónde vas a acabar. Te pusieron la maleta con cinco años y no la dejas. Sí, además yo recuerdo que me hiciste una entrevista para el ABC y me preguntaste qué es la patria y te contesté, bueno, mi patria es mi maleta. Un poco está ahí, llevo unas maletas pequeñísimas y llevo dentro mis camisas, mis camisas yeyé y poco más, poco más porque en ningún sitio acabas estando estable. Me gustaría ser como mi abuelo, estar leyendo en casa las novelas de Marcial la Fuente Estefanía, pero bueno, luego hay una frase que se dice en Villanova del Duque, es un desinquieto. Es un desinquieto en vez de un inquieto. Bueno, eres el primer villaduqueño que ha subido al monte Fuji, ¿no? Sí, señor, he subido al monte Fuji andando, ha sido una paliza grande, pero bueno, una experiencia maravillosa desde allí arriba, ver salir el sol y darte cuenta que en Japón realmente el sol es rojo como la bandera cuando sale, si lo contemplas desde el monte Fuji, que queda muy poético. Fernando González Viña, mucha suerte en todos tus libros y vuelve cuando quieras. Bueno, muchas gracias, quería decirte que el último yeyé, quiero valorar el trabajo de que lo hemos dejado atrás, del ilustrador, de José Lázaro, porque bueno, mío es el guión, un poco el storytelling, un storyboard, pero en realidad José Lázaro es el que le ha dado la imagen y el que define realmente... Es difícil el trabajo de dibujar, todo eso. Que tengáis mucha suerte los dos, que volváis a hacer algún cómic. Bueno, estamos en ello, no paramos, no paramos. Otra cosa es que luego este triunfe y esos nuevos proyectos salgan adelante con mayor facilidad o que se quede renqueante, porque bueno, la crisis también llega a los libros y es difícil vender, entrar en el mercado, pero tenemos confianza en que, bueno, la gente eche un rato de risa con el yeyé y lo recomiende o lo regale para Reyes. Regalar cómic o novela gráfica para Reyes es un buen regalo, yo lo hago siempre. Al final acabarás escribiendo alguna novela del oeste. Eso sería estupendo, no te creas que no lo he pensado. Bueno, hombre, pues muchas gracias por acompañarnos y vuelve cuando quieras por aquí, porque, Dan, porque está tu casa también. Pues nada, muchas gracias a vosotros por traerme hasta aquí. Nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos con todos ustedes en el Puente de Alos. Gracias. Gracias. Gracias.